Amor yo, no soy así, por qué me sirve, se yo me cuesta, soy solo por la carne. Amor y mi amor, yo, no soy así, por qué me sirve, se yo me cuesta, soy solo por la carne. Amor y mi amor, yo, no soy así, por qué me sirve, se yo me cuesta, soy solo por la carne. Amor y mi amor, yo, no soy así, por qué me sirve, se yo me cuesta, soy solo por la carne. Amor y mi amor, yo, no soy así, por qué me sirve, se yo me cuesta, soy solo por la carne. Amor y mi amor, yo, no soy así, por qué me sirve, se yo me cuesta, soy solo por la carne. Amor y mi amor, yo soy Sashad Rava, reporting from the south of Morocco, Tantan. Amor y mi amor, yo soy yo, no soy así. Amor y mi amor, yo soy yo. Amor y mi amor, yo soy yo. Gracias.